Y que puedan ver de sus propios ojos los avances que tiene esta obra tan importante para el país. Esta obra que va a marcar un hito histórico en el desarrollo turístico que tiene para el país. Según el cronograma que se tiene ya con la empresa, ellos estarán haciendo entregas parcial de la obra para el 29 de febrero. Es una entrega sustancial y iniciamos nosotros el proceso de apertura de la terminal viendo todos los sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos. Es una operación compleja, así que iniciamos el periodo de adecuación y de pruebas para la próxima pronta apertura de la terminal. No me atrevería a darte una fecha porque sería irresponsable de mi parte, pero esto es un proceso. Lo complejo que es, nosotros iniciamos y lo vamos a ir llevando durante todo el año. Dios quiera que antes que se finalice el año extendemos ya una terminal operativa procesando pasajeros. No solamente haciendo una entrada y salida de los mismos. Incluye pruebas de seguridad que son muy importantes, pruebas de los sistemas eléctricos, electrónicos, sistemas de maletas, que son importantes para la operación. ¿Nos recuerda la inversión de esta terminal más o menos? Esta es una inversión que está llegando rondando a los 917 millones de dólares. ¿Y a cuántas personas va a beneficiar? ¿Cuántos pasajeros va a abarcar? Bueno, hoy día la terminal maneja 16.5 millones de pasajeros. Esperamos que para el año 2030 estas instalaciones puedan procesar alrededor de 25 millones, lo cual es un incremento muy importante para el país. El trazo de la obra, yo creo que ya ha estado bastante durante los medios. Y la obra sustancial significa que ellos van a entregar la obra en sí, ¿verdad? Pero iniciamos un proceso de revisión, de hitos que quedan pendientes, adecuaciones, restauraciones, ¿verdad? Que nuestro equipo técnico ha estado puntualmente cada 15 días haciendo revisiones. Y se mantiene un estricto control de la calidad de los productos que vamos a recibir. Bueno, como ustedes saben, tuvimos la agenda número 6, que fue una adenda que contemplaba el tiempo, ¿verdad? Y una multa a la empresa que históricamente se hizo. Y el contratista ha estado cumpliendo, ¿verdad? Con los hitos que se estableció en conjunto con las adecuaciones que solicitó tanto la empresa, Contraloría y la aseguradora que formó parte de este acuerdo. De las nuevas tecnologías tenemos el procesamiento de pasajeros, como vieron los sistemas de scan que tenemos aquí, en los pasajeros de entrada, de salida. Y, por supuesto, el sistema de maletas, pues que es bastante complejo y muy moderno, el más moderno de la región. ¿La multa a la contratista? Sí, tenemos, como pudieron apreciar, el metro, que está integrando una línea desde el ICSE al Aeropuerto Internacional de Tucumán, lo que va a permitir, de verdad, una entrada y salida, no solamente de pasajeros, sino también de colaboradores de Tucumán y aquellas personas que quieran quedarse en Panamá, pues entrar y salir de una manera rápida, expedita de la terminal. Gracias. 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 Gracias.